Exactamente, detenido en la Alcaldía de Barracas, tenemos precisamente las condiciones en las que está Marcelo Coraza, que pasó de la comodidad de su casa de Tigre a estar en una celda. En este momento, solo e incomunicado, solo puede tener diálogo con su abogado, alguna ocasional visita familiar, ¿para qué? Para llevarle la vianda, porque, recordemos, en la Alcaldía, en esta de Barracas, no hay servicio de comida, es la familia la que le tiene que llevar la comida, tiene una cama de cemento con un colchón y hasta la frazada le tiene que llevar la familia, digo, para cualquier preso, por ejemplo, de los que atiende el doctor Merlo, lógicamente están habituados o, bueno, nadie se puede acostumbrar a esa situación, pero en el caso de Coraza ha sido de un contraste absoluto la situación que tenía hasta ayer y la que tiene ahora. En las próximas horas lo van a trasladar al Penal Federal Complejo 1 de Seiza. ¿Bajo qué condiciones las peores? Digamos, la previa para Coraza es la peor. Me decía un abogado muy acostumbrado a recorrer los pasillos, no solo de Seiza, sino de tantas otras cárceles, que lo que se hace con muchos de los presos acusados de delito, sobre todo de abuso, y ni hablar de abuso de menores, es cambiarle la carátula, la calificación que tienen en el sistema, le dan un papel y dice, acusado de abuso sexual contra una mujer, ni hablar contra menores, llega con un papel el preso diciendo, hurto calificado, robo con uso de arma, mentira. Le truchan el certificado para que llegue al pabellón común y diga, muchachos, yo soy uno de los de ustedes, y para que ellos piensen, vos sos uno de los nuestros, de los ladrones, no de los otros, que son los que son muy mal recibidos dentro de la cárcel, y por eso hay un pabellón especial para violadores, abusadores, porque si van al pabellón común, son carne de cañón, ahí se hace justicia por mano propia. La otra opción, incluso es la que usó, por ejemplo, Charpenet, es de la noche a la mañana hacerse religioso y empezar a creer en la religión evangelista, ¿no? Se convierten todos en evangelistas, van al pabellón evangelista, y de esa manera tienen beneficios y protección. Algunos dicen que se paga, yo nunca he visto recibo, no creo que lo haya, pero es una manera, así lo hizo Charpenet, de tener cierta seguridad. Ahora Coraza está en la alcaldía de Barracas, pensemos en lugares que están abarrotados de gente, de hecho me dicen que tendría que haber ido a la alcaldía de la calle Lavalle, que depende del Servicio Penitenciario Federal, pero como estaba arrotado de detenidos, lo trasladaron a esta alcaldía que depende de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Pésimas condiciones, lo van a trasladar a Ezeiza, y en Ezeiza no va a tener celular, va a haber un teléfono público que tiene que usar con tarjeta, que suele llevarle la propia familia, si no le gusta la comida, que no creo que sea igual a la que tenía en su casa de tigre, la propia familia le llevará la vianda, veremos si esa vianda llega a manos de Coraza, o quizá tenga que pagar para tener un servicio mejor, recordemos que Coraza es un empleado, y acá empieza el martirio, que Merlo lo debe conocer bien, que tiene que ver con la familia, familia desprendiéndose de hasta lo que no tiene para darle condiciones dentro de todo humanas a lo que es una detención. Ahí recién estamos viendo ahora, en este preciso momento, imágenes del futuro lugar en donde va a estar Marcelo Coraza en Ezeiza. Ahí están los teléfonos públicos, no pueden tener teléfono celular, no tienen televisión, hay una televisión común en lo que es el comedor, celdas, depende cuál le toque, puede ser de A2, puede ser de A4, o hasta de A6, recién veíamos un inodoro empotrado, metálico, que es donde los horarios son, lógicamente, a ver, están presos, no fueron a Disney, y lógico, hay horarios, otros se tienen que despertar 7.45, algunos eligen estudiar, otros trabajar, lógicamente, en un primer momento, Coraza se va a tener que adaptar a esa realidad, después, una vez que se habitúe, elegirá empezar una carrera, un curso, o si no, también trabajar. A las 7.45, como dije, se despierta, tiene la posibilidad, por ejemplo, de ir a hacer una salida a extramuros, que significa tener una actividad deportiva, ir a hacer gimnasia, ir a un patio, lo que pasa que acusado de este tipo de delitos, está acusado, reitero, no está aprobado, pero acusado, es muy difícil convivir con el resto de la población, por eso terminan encerrados en esos pabellones, puede ser el evangelista, el destinado a abusadores y violadores, y se dedica a la limpieza del rancho, por ejemplo, esa es una de las actividades, otros lavan ropa, pero es una rutina acotada. Ahí vemos ese escenario, que es el que hemos visto en la miniserie, El Marginal, o en ficciones, de esas características, realmente lo peor que le puede pasar a una persona, es ir a una prisión, y en Argentina, con la crisis que tenemos, imagínense, la crisis trasladada a las cárceles, si siempre fueron un espanto ahora, las condiciones de hacinamiento, y deben ser de terror, Merlo. Al cual es muy parecido a la serie que nombraste, El Marginal. El tema es que, acá cuando él llegue a este lugar, primero va a Buzones, seguramente, Buzones es un lugar donde está solo, o puede ir con algunos, en este caso irá solo, lo van a mantener ahí, porque no está con ninguno de los otros acusados, ya ellos pasaron por ese lugar, hasta que se adapte, posiblemente le lleve, capaz que están dos o tres días en Buzones, no ves ni el sol ahí, en un lugar todo cerrado, que estás solo, y después te pasan, seguro, con personas que estén por el mismo hecho que vos. Ya estar privado de la libertad, no solamente que sufre la persona que está detenida, sino que sufre el entorno, porque es el entorno familiar. Claro, claro. Acá, se está investigando, por parte del fiscal, esto se discriminó, para no nombrar, vamos a hacer, en víctimas. Víctima 1, 2 y 3. Él tenía un hecho con la víctima 1, que es ese hecho relacionado, en el vehículo, pero el juez, que es el que llevó también la instrucción, se le pasó un detalle, que era la víctima 3, que hace mención, de que a él, lo llevan a un garage, en ese garage estaba Sensei, que es el jefe, que es Angelotti, sí, estaba Coraza, lo nombra Coraza, y otros masculinos, y ellos abusan, en ese lugar, de este menor, por eso le está muy implicado, esto lo dijo la víctima 3, ah, entonces, esto relacionado, con lo que encontraron después, en la pericia que se realizó, se complica. Lo hace estar complicadísimo. ¿cómo pasa un juez por alto, a una declaración, que está dentro de un expediente? Estoy resumiendo, por ahí, en Provincia de Buenos Aires, la instrucción la lleva el fiscal, el juez resuelve, en este caso, lo que es Nación, estoy hablando de un expediente, que no lo hemos visto, pero debe ser, cuerpos y cuerpos, al día de hoy. Sí. Entonces, no es fácil, resolver todo, cada detalle, por ahí, este detalle, de que este chico, la víctima 3, mencionó, un nombre, y por ahí después lo amplió, es muy importante, porque estamos hablando, de una persona, que primeramente, era un consumidor, a alguien que está participando, de una red, y que de chapa, está muy comprometido, también en un abuso, porque si este abuso, fue en conjunto, de todos estos masculinos, que habían, contra la víctima 3, estaría también, la carátula, va a ir cambiando, seguramente, de, de,